Señores, tal vez no hay nada más desagradable que tener a un ser amado enfermo. Y eso es precisamente lo que está viviendo Ricky Martin desde el pasado 23 de diciembre, día que su padre tuvo un grave problema de salud. Hablamos con su hermano y nos dice cómo se encuentra su papá. En la víspera de Navidad recibíamos la triste noticia que el padre de Ricky Martin se encontraba en estado crítico a causa de un derrame cerebral. Una información que conocimos gracias a Eric Martin, hermano del artista, quien incluso llegó a pedir oraciones para salvar a su padre. El hermano de Ricky Martin atiende ahora las cámaras del programa Dando Candela para contarnos cómo ha ido evolucionando la salud del padre del famoso cantante. ¿Sabes cómo está y cómo lo está asimilando la familia? Bueno, esto le empezó el 24. Yo estaba en la casa y ahí surgió todo. Entonces hoy nos dieron la noticia que ya se va, ya se va, va a ir para terapia y él está súper contento. Desde que le dijeron que le iban a dar de alta, está que cambió totalmente ahora. Ahora lo que empieza es el proceso pues de nosotros, de ayudarlo para que él se pueda mover, se aprenda a valerse por sí mismo ahora. ¿Ustedes se alternaban? Uno te iba a Ricky, otro te iba a Dani. No, siempre íbamos todos. Todos íbamos, siempre estábamos ahí, queríamos estar ahí todo el tiempo, pero sí, uno se quedaba por la noche, el otro después venía como a las 8 de la mañana, después en la tarde estábamos todo el mundo y así nos turnábamos, así. Pero siempre estábamos todos ahí. Ahora, ¿no fueron unas navidades tranquilas? ¿Tuvieron sustos? No fueron fáciles porque, este, como todo, él tenía días buenos y después tenía días malos. Entonces ahí pues nos asustamos, pero gracias a Dios pues no llegó a mayores complicaciones, ahí lo iban a operar también de la cabeza y ahí pues yo puse por las redes sociales que todo el mundo rezara y al otro día hubo un milagro y fue que la edema empezó a bajar y hasta el son de hoy pues ya lo dieron de alta. Y Ricky rompió su itinerario, vino y se quedó al lado de su papá. Bueno, ya mi hermano está en Puerto Rico, ya, pero sí se quedó, él se tenía que ir antes y él se va a quedar aquí hasta que mi papá pues ya esté mejorcito ya. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.